Madridistas del universo bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El Real Madrid comienza el camino hacia la conquista de su decimoquinta Copa de Europa. Hoy martes a las 21 horas visitará el Celtic de Glasgow 42 años después. El equipo merengue buscará así su primera victoria en el comienzo de esta nueva Champions. Odriozola y Vallejo por lesión serán los dos únicos futbolistas que no viajarán con el club blanco. Ancelotti ha reservado una plaza para el tercer portero Luis López y no viajan tampoco Iker Bravo y Vinicius Tobías. Ambos esos sí han sido inscritos por el Real Madrid en la lista A para poder disputar la presente edición de la Champions. En las conversaciones que mantuvieron el club con Iker Bravo para su fichaje le comunicó que sería un jugador a tener en cuenta para entrar en las listas de Ancelotti y que estaría inscrito para disputar la Champions. Según hemos podido saber estos fueron los principales motivos que le hicieron decantarse por el Real Madrid y cerrar la puerta a otros equipos europeos. Veremos si finalmente Ancelotti decide brindarle la oportunidad de convocarle en futuros partidos pero no hay duda de que es otro recurso puesto que el futbolista es un delantero centro puro y la segunda opción para el italiano es Hazard como falso 9. Los hombres que alinearán a Ancelotti e iniciarán el camino de una nueva edición de la Champions serán. Courtois en portería, Lucas Vázquez, Militao, Rudiger y Mendy en defensa, Modric, Chouameni y Kroos en el centro del campo con Valverde, Benzema y Vinicius en la delantera. Suerte para nuestro equipo y muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.